La corrupción es una práctica que violenta los derechos humanos y daña a la sociedad en su conjunto, e implica una gran responsabilidad para los gobiernos el tratar de combatir este mal, manifestó Silvano Aurelis Conejo, gobernador de Michoacán. Nuestra postura debe de ser cero tolerancia, por un lado a la corrupción, pero por el otro lado también cero tolerancia a la impunidad, porque las dos cosas dañan, laceran a la sociedad en su conjunto, se pierde la confianza en los gobiernos y se pierde la función principal de la autoridad. El Ejecutivo Estatal recalcó que es importante romper la cadena de prácticas corruptas mediante un sistema eficaz de transparencia y, sobre todo, mecanismos regulatorios de las autoridades. Por tal motivo, firmó el acuerdo en materia de transparencia y rendición de cuentas. La corrupción es un delito transversal o es una práctica transversal y que hay que romper las hebras para que la cosa mejore. Aurelis Conejo manifestó la importancia de la Contraloría para garantizar un mejor funcionamiento del Estado al conmemorar el Día Internacional de Combate a la Corrupción. Para Quasar TV, César Hernández.